Música No he asomido cualquiera de mi responsabilidad cuantas veces siempre he hecho la culpa a otras personas cuantas veces siempre estoy pensando que los demás tienen la culpa a Dios de mí Queremos rogar a este santo que él siempre interceda por nosotros interceda por todas las familias que estamos aquí que él siempre guíe nuestros pasos a Cristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad Proseguimos Todos como hermanos, miembros de la iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Rees y hay marcha está Al mundo nuevo vamos ya Donde reinará En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Que todas las familias no falten Que este santo que está bastante a favor de nosotros Nos regale también en ese espíritu Cuando siga perdón Cuando sigan los caminos del amor Por eso nuestros hermanos que se encuentran olvidados en sus casas Por eso nuestros hermanos que se encuentran olvidados Que se están en los hospitales, en las costas Queremos rogar a San Antonio de Calva Todos unidos pronunciados Fue lo que la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre de Dios, iglesia peregrina de Dios, vive en vosotros la fuerza de sí. La Pascua nació. 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 La Pascua nació.